Te amo mucho y aunque esto es poco, pero te amo mucho. ¿Para qué tengo empezado? Hoy no es un día cualquiera. Mira, ya me he chatado. ¿Quieres aprender a hacer torta? ¿No sabes cómo? ¿De dónde por dónde empezar? Pues consíguete un queque, bate crema. Vamos a hacer una torta muy bonita para mi mamá. Yo no soy tortera profesional. Solo veo videos y ahí me copio. Ahora falta decorar. Quiero chatarme. Quiero chatarme, pero no puedo. Sería, no puedo enrestar esto. Siento que lo voy a cagar. Pues una bolsa. Arriba, abajo, arriba. ¿Saben qué es este anaranjado? Este anaranjado que he puesto es jalea. Jalea hecho por Albertina. Es como hay cena y gelatina. Es que no me he alcanzado para ir a comprar jalea de verdad. Hermoso me ha salido. Lo que importa es la intención. Ya no me critiquen. Cuidado. No nos va a alcanzar. Tenemos que hacer lo posible. Listo. Miren, esta anaranjada parece... Es maicena, pero parece durazno picado. No solo es galleta triturada. Y aquí está el resultado final. Aunque no tenía tantos ingredientes, pero ha salido bonito o no. Y ya me estoy chatando la pata. Aquí está mi plato de fiesta. Su pata siempre me había tocado. Como no nos ha dado tiempo de ir a la calle a comprar una vela, pues aquí tengo una vela para la oscuridad. Pero igual sirve para pedir el deseo. ¡Oh, Sati! ¡Cumplas felices! ¡Les deseamos a ti! ¡Bravo! ¡Ganale, mami! ¡Ganale, gánale, gánale! Que sigan cumpliendo muchos años más. A veces las vemos y el tiempo va pasando. Y nosotros también vamos creciendo. Ahí nos damos cuenta recién la responsabilidad que ellos llevan. Mamita, te quiero mucho. También estoy pobre. Y mamita, en otras, sí. Yo sé que va a haber tiempos mejores donde va a haber momentos donde tal vez hasta vamos a tener dinero para darles el regalo que ellos de verdad se merecen. Gracias, mamita, por todo. Yo sé que ninguna familia es perfecta. Siempre tenemos errores. Gracias, mamita. Te amo mucho. Aunque esto es poco, pero te amo mucho. ¿Para qué te he conversado? Gracias, mamita. Gracias, mamita. Gracias, mamita. Gracias, mamita. Regalarle esa casa a mamá que tanto prometimos. Por eso he de trabajar. Lo haré por mamá. Pero te permita. Ahora sí.